También, ¿cierto? Ok. Hola, me llamo Georgie y soy una rana y pertenezco a una de las 390 especies de anfibios que existen en México. ¡53% están en peligro de extinción! ¡No! Algunas de las causas son el cambio climático, la deforestación, la contaminación, pérdida de nuestro hábitat y las enfermedades infecciosas, también por la culpa de los humanos. Mis hermanos, los sapos, serranos, salamandras, ajolotes, hacen un gran trabajo en la cadena alimenticia, que sin ella, los animales que comemos, como los roedores e insectos, se multiplicarían sin parar. Por ello, te pido a ti y a todos los que te rodean, cuidar el medio ambiente y eso sería muy amable de tu parte y que nos ayudes a vivir sin problemas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!